Domingo El miércoles vine a dar este malo de este arbolito Bueno son como tres árboles que se cayeron aquí hubo un tornado Y hubo mucho viento y tiró todos estos árboles Entonces la ciudad llamó al dueño del terreno y le dijo que tenía que quitar esto Vinimos a dar el estimado Y los señores dijeron que estaba bien Entonces hoy lo vamos a remover Están bien gruesos los cabrones Yo creo que como una hora Cuando mucho dos horas ya no los No los acabamos Al final del video les voy a decir cuánto fue lo que cobré por estos arbolitos Y cuánto nos va a tardar Ahora mismo son las 8 y 8 Vamos a empezar Y cuánto fue lo que 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 fue ya casi ya le quitamos todas las ramas delgaditas todas las ramitas chiquitas ya las picamos ya todo eso que queda ya es bien grueso esto lo vamos a usar en la otra motosierra la grande entonces llevamos ahora 15 minutos 15 minutos yo creo que en una hora nos vamos a chingar todo este parece un burro de carga con un chingo de ramas ahí ya van acomodando todo después ahorita le vamos a ir picando un poquito más las ramas las vamos a picar con la otra motosierra para que quepa más aunque él casi le está haciendo molcha ahí ya casi le está haciendo molcha entonces luego la vamos a la otra motosierra ok 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 ¡Gracias! 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 ... traigo troncos ¿Troncos? ¿De palmas? ¿De árbol? ¿Pero palmas no traes ahí? Sí traigo palmas también OK como? vamos asi? ya no iba a mandar yo para allá este trae puro tronco si traigo tronco y de todo es que cuando viene cuando viene ese iniciado si lo quieren aqui pero viene asi puro tronco si si ok subela wey abre el botoncito wey ahi esta dale para alla wey dale para alla wey dale pa alla wey principiante el cabrón principiante el chalán ya wey bájala ya la subiste, ya falta bajarla con el otro botón y el patrón y el patrón 96 dólares por 5,120 libras como pudieron ver así fue como quedó el trabajo quedó todo terminado obviamente ese no fue el único trabajo que hicimos porque fue día domingo e hicimos alrededor de 5 trabajos pequeños al final tuvimos que trabajar alrededor de 7 horas con el trabajo de los árboles más aparte lo que hicimos al final del día salimos como alrededor de 900 y algo de dólares no fue mucho el dinero que se hizo pero bueno yo hago estos pequeños trabajos para tratar de mantener ocupados a mis ayudantes después de sacar cuentas de cuánto me gasté en basura que fueron 96 dólares de basura más 300 dólares de los empleados más 55 dólares que compré de mulch vine a terminar con una ganancia de alrededor de 500 dólares hubiera sabes hubiese querido que fuese más pero fue solamente 500 dólares que yo tuve de ganancia el día domingo llegaste terminado copián v v eso a Gracias.